Bajan al revés 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 y 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 Buenas tardes, noches. A nombre del concilio queremos darles las gracias a los alumnos de Santo Izquierdo, de la Virgen de los Dolores del Concilio. A Dios gracias, se nos ha dado la oportunidad de continuar con la tradición que ya tiene 65 años. Que necesitamos rescatar, no por el simple hecho de hacer una representación, sino por el hecho de llevar un mensaje. El problema es una relación representada. Pero también el problema es que este día, se dieron cuenta de mucha gente, creo que así llegamos a contar 70 mil. De esos 70 mil que se presentan el día de hoy, con uno que no se drogue, que no mate, que no viole, con uno que se arrepienta, con eso ya le ayudamos a Dios. A nombre del concilio queremos agradecer la disposición que de unos años para acá han tenido para apoyar no solamente al concilio, sino a la comunidad. El concilio es de la comunidad, lo pregunta el padre Daniel Hernández de Ragado, pero es para la comunidad, para llevar un mensaje, para vivir estos días en regocijo, para vivir estos días en penitencia, para vivir estos días en conversión, para vivir estos días en dolor, en tristeza, pero también al final en alegría. Yo recuerdo una frase de una película de Jardín Blas, que le decía por ahí al cacique, dice, están muy tristes por eso de que su Dios ya murió. No, dice, estamos muy contentos porque ya resucitó. Entonces, esa es la misión del concilio, que a través de la representación vivamos nuestra fe. Señores mayordomos, esperamos seguir contando con tu apoyo. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a los vecinos, gracias a la comunidad, y con los favores de Dios vamos a continuar con nuestra profesión del silencio. Aquí puede llevar un acero, una veladora, puede ir a cargar las cruces, puede ir a cargar la Virgen, el santo entierro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros de otra parte, ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Ya que nos protege tanto como una de la Madre, así que nos venga el Padre, el Hijo y el Hijo y el Espíritu Santo. Le rogamos, Señor, que inunda tu gracia en nuestros corazones, para quienes hemos conocido por el renuncio del ángel de la encarnación del Cristo Jesucristo, nuestro Señor, por los méritos de su pasión y cruz, que hayamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!